Formación en vivo y hasta el momento, la única candidatura que acaba de ser oficializada es la de Alfredo Azurín de Somos Perú a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva luego de la renuncia de Digna Calle. Como bien lo ha señalado, hay varios congresistas voceados, entre ellos Silvia Montesa, que empezó a sonar con fueros ayer. Sin embargo, hasta el momento, esta es la única candidatura que ya ha sido oficializada por el vocero de esta agrupación política, José Gerín. Escuchemos. Buenos días, tengan todos ustedes muy buenos días. Somos Perú, acaba de acabar su reunión de bancada y hemos acordado a los asistentes elegir a Alfredo Azurín como nuestro candidato el día de hoy para la segunda vicepresidencia. Y acá está justamente el documento por el cual hemos presentado hace minutos a oficialidad de la candidatura. La propuesta de centro es lo más adecuada para este momento y somos Perú como un partido de centro. De todas maneras, va a iniciar las conversaciones con todas las bancadas en este momento para lograr el consenso necesario, bajo la premisa que tenemos que darle estabilidad en este momento a la mesa directiva para todo lo que viene en el país. Definitivamente ya estamos conversando con nuestros colegas, con los voceros de las bancadas para lograr ese consenso tan ansiado. Vale destacar que Alfredo Azurín es una persona con las capacidades necesarias para este momento y que su sumatoria a la mesa directiva de todas maneras va a ser positiva. Bien Karina, hay que precisar que ayer habían ciertas discrepancias al interior de Somos Perú porque el congresista Héctor Valer había adelantado ya de que Alfredo Azurín se iba a presentar como candidato a la segunda vicepresidencia pero que él no estaba del todo de acuerdo, había cierta incomodidad. Sin embargo, finalmente el consejerí ha anunciado ya que por acuerdo de mayoría en la bancada se está oficializando la candidatura de Azurín a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva. Y otro punto importante de Karina, ya se alcanzaron los votos suficientes en junta de portavoces para que el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo sea alcanzado al presidente del Congreso José William Zapata y posteriormente lo ponga a debate de admisión. Se han alcanzado ya los votos necesarios, están en este documento que nos estamos pasando en este momento en los periodistas las firmas de Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magistería Ante Concertación Nacional, Podemos Perú, Perú Democrático, Canto Democrático y Juntos por el Perú. Somos Perú ha señalado que no ha llegado a firmar el documento porque precisamente estaban en junta de bancada oficializando la candidatura de Alfredo Azurín.